... ...de Taller Sonoro... ...normalmente presentamos un proyecto... ...dedicado a algún tema concreto... ...de algún país, alguna estética... ...alguna fuente, una corriente... ...sin embargo este año presentamos... ...una especie de resumen homenaje... ...del que se ha quedado como único curso... ...de música contemporánea de composición de toda España... ...es el único curso de España... ...que es la Cátedra Manuel de Falla... ...que se hace gracias a la aportación... ...de la Agencia de Instituciones Culturales... ...y que nos parecía muy importante... ...traerlo a un gran teatro como este... ...para presentar el trabajo de tantos años. Como público que suelo venir... ...desde hace ya muchos años al Teatro Central... ...recuerdo perfectamente... ...uno de mis primeros conciertos que asistí... ...que fue... ...Les Enfants Terribles de Philip Glass... ...y para mí fue una experiencia... ...increíble... ...venir, ver este teatro... ...ver el espectáculo, escuchar la música... ...y vivir... ...realmente junto con el edificio... ...lo que es una gran calidad artística... ...de un espectáculo. Pues no te lo puedes perder por una cosa muy sencilla... ...se ha convertido el ciclo del Teatro Central... ...en el único ciclo constante y permanente... ...de música contemporánea de toda Andalucía... ...donde se encuentran las mejores opciones... ...de la música más actual, rompedora y atrevida... ...anualmente... ...este es el sitio. ... 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 Gracias.